El presidente Trump y Joe Biden se enfrentan a los estados claves, Florida y Pensilvania, respectivamente. En los dos foros simultáneos hablaron de esta pandemia, donde el presidente dijo que la ciencia todavía no tiene claro si las máscaras son efectivas, que no se hace prueba diaria de coronavirus y que los senadores republicanos aprobarán un paquete de ayuda por el virus más amplio. Aceptó también que cedería el poder de forma pacífica y condenó al supremacismo blanco. Por otra parte, Joe Biden, entre otros temas, no aclaró su posición sobre el impulso de algunos progresistas para agregar escaños a la Corte Suprema y se refirió al coronavirus de Trump como algo que tiene más preguntas que respuestas. Y bueno, sin duda fue una noche marcada de ataques y comentarios de ambos candidatos que en ocasiones o no son ciertos o no son completamente correctos, pero ¿cuáles son los que más han impactado a la gente? Nos conectamos en este momento en vivo con la periodista y coordinadora del detector de mentiras de Univisión, Tamoa Calzadilla. Tamoa, bienvenida a tu edición digital. Arranquemos con esto, Tamoa. El presidente Donald Trump volvió a prometer que haría algo para los jóvenes DACA. Escuchemos qué fue lo que dijo. Tamoa, ¿qué dice en este momento el detector? Bueno, el detector lo que dice es que el presidente cuando habló de DACA dijo que no había hecho más por la pandemia. Eso es falso. Recordemos que las personas que están bajo la condición de DACA vinieron cuando estaban muy pequeños. No tienen nada que ver con una pandemia que comenzó a principios de este año. Ahora vamos a pasar con Joe Biden. Durante el foro comunitario de él, moderado por George Stephanopoulos de ABC News, este le preguntó a Biden sobre el proyecto de ley contra la delincuencia del año 1994, por el cual él había abogado en ese momento. Biden dijo que el proyecto de ley contenía cosas buenas y malas, pero exageró los hechos en al menos un punto. Si les parece, lo escuchamos y luego pasamos con el detector. Bien, Tamoa, pues es tu turno. ¿Qué dice el detector? El detector dice que esto es engañoso. Por eso es que muchas veces han insistido en esta ley, porque Biden sí aprobó alguna parte del dinero que estaba destinado a crear estos sistemas penitenciarios. Una parte de la ley, al final, completa de la ley, al que él se opuso. Entonces su campaña dice que él se opuso a dar más dinero, pero en principio sí apoyó esta ley. Tamoa, muchísimas gracias. No hay ningún candidato que se resista al detector de mentiras de Univisión. No hay ningún candidato que se resiste al detector de mentiras de Univisión.